¡Hey! ¿Qué pasa, Rujeta? Estamos en un nuevo vídeo, y vamos a hacer la nocturna, que es subir al pico de Jabalcú, y luego bajar, pero con focos encendidos. Y habrá que subir también con el foco. ¿Qué temperatura hace? 28 grados. Muy bien. Bueno, Rujeta, os dejamos con la introducción. Hasta luego. ¡Vamos! 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 ¡Adelanto! ¡Sube eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos tenemos naranja! ¡ WAT era el roche! ¡Sí! ¡Qué azúcar es tierra que mataron! ¡JOkay! ¡No pasa la marca en Buenos Aires! ¡Vamos! No, no, no Espere que hagamos la vereda La vereda esa de ahí La bajada Sí, venga, espérate, me pongo abajo Yo he grabado todo Yo he grabado un poquito Qué buena Ahora Yo he grabado Se está encendido la luz del móvil David Dani, tú no lo abres Venga, abrilo Sí, que tengo uno Vamos a llenar botijo Con mucha fuerza, eh Si no lo abre Espérame un porrido Espérame El sábado Yo me trabajo Es un tema fuerte Pues Nosotros no guardemos un duro La electrica la tienen que vender No te puedes picar con una vez No cagáis que luego salgan YouTube No ha echado gasolina Estos son todos los cabrones Con los palos Y tú, la electrica vencía Y yo, regaña a tu padre ¿Qué le pasa? Con la cara que tú la gasolina echando gasolina Cuando vas a por puesta negra Avitullamiento Torravaila Contratación a... Ahí, tu guapo ahí Me no lo puedo... Ni no lo puedo... Ni no lo puedo ni va, eh Contratación a aquí abajo No va a caer para la fuente paloma Allí arriba del toro son los millos. Que no tiene que tener quejas, que ha venido el coche. Que a nosotros nos lleve un bici. Eso es verdad. Vamos, ¿qué pasa? Está chula la luz esa de atrás. Es el coche fantástico. Están a mojar en el fondo. 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 No se ve nada. Allí hay un pedregado que te muere, mira a los youtubers. Ahora está donde llega. Y hasta allá arriba también llega. A la de la caseta. Un chico visto de la caseta. No, no sale en el vídeo. Ahí, ahí ahora se ve. Un poquillo. A ver, ¿baja por abajo la linterna? No. Bueno, Rojata. Tuca bajada. Espera, espera, no te vayas. Venga, vamos, Manuel. No corras, no corras. Despacio, que no se ve nada. Para la derecha. Vale, vale. La manguita, tío, se me cae el dedo con la mano. Qué guapo. Está muy chulo. Dije que me voy a poner. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pasa, pasa, vete a la derecha. Te adelantamos. Vamos, Manuel. Vamos, Manuel. Vamos, Manuel. Vamos, Manuel. Estoy incluso más guapo ¡Ajá, que voy! ¡Paso! Bueno, más que le he dicho un espacio ¡Ajá, que voy! ¡Ajá, que voy a ir! ¡Ajá, tira! ¡Ajá, que voy a ir! ¡Sí! ¡Ajá, que voy a ir! ¡Ajá, que voy a ir! ¡Tiene que ser el curva! La Vida Jaén, mira qué bonito Jaén, por la noche Mira qué chulo Jaén Cuidado, curvada Cuidado, cuidado con la piedra A 30 por hora, ahora estamos bajando Cuidado, cuidado, cuidado A 37, ¿eh? Cuidado, curada Cuidado, cuidado, frena, frena Cuidado, ¿te acuerdas? Vamos Paso 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 Última curva, mira la entrada al Pincho Se han entrado al Pincho, ya estamos en el puerto del aire Ahora hay que pararse La vieja, nos hemos tardado en bajar, ¿eh? He grabado tú la bajada Luego a lo mejor no se ve un pimiento Mira, ese me oliendo Ahora paramos aquí, ¿vale? Apaga, apaga una linterna Apaga, apaga una linterna Oh, 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 qué bajada, nene Yo he bajado Apaga la linterna, ¿o no es? Siete minutos, vamos a tardar en bajar, nene Yo haría eso, lo que dice Pedro Aprovechamos, tiramos para Santana A ver, ¿dónde es? Un puta cuba, tío Hostia Le ha hecho una veria buena Salto, 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 para ver Jejejeje Eso es lo que te me gusta a mí Mira que chulo, todo el mundo girando por ahí Déjame, déjame ahí ¿Cómo va? ¡Que se arreja el culo! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Nino, nino! Te ponemos una graza No pasa nada No pasa nada La luz esa parece la del coche fantástico ¿Es que sí? Sí Sí Un puntazo de luz Es que ya no tiene reconocido Te hablo y está!? No está nada Todo está nada Que me he dicho Todo esto porque ya no está precibiendo Que el alquilenllito una roba En la voz de garrillo Y eso porque Porque el alquilen No se va a perder Tranquilo No, no se va a perder No, no hagas No, 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 no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale, dale, dale arriba! ¡Noooo! GoPro, para vídeo Voy yo. Venga, pasa. Cuidado, cuidado, que ataba. La vieja loca alumbra el piloto de la bici esa. El piloto delante es el que más alumbra. Cuidado, como loco. Qué chulada. Cuidado, a ver si nos vamos a caer aquí los más tontos. Si ya no queda nada para terminar la china y terminamos la noche... Es una catástrofe. No quiero tener una catástrofe. Mira, salto, salto, salto. Voy a hacer un salto. ¡Oh! Qué bloque. Ya está, ala. Ya aquí ya no hay peligro. Fíjate, por una tontería de esa ya te carga la noche. Ya no termina con esto la noche. Pues una mierda de esa. Hola. 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 Gracias por ver el video. ¡Pasa, pasa! 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 ¡Pasa, pasa!